Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, hoy quiero mostrarles a mis candidatas favoritas rumbo al Miss Venezuela 2023 Ayer fue la imposición de banda y hoy quiero que ustedes vean cuáles fueron esas chicas que me han sorprendido y que pienso que pueden quedarse con la corona de Miss Venezuela o también portar de la corona del Miss International Venezuela o la Miss World Venezuela, así que quiero que ustedes acá en los comentarios me escriban y me digan cuáles de estas mujeres ven más cerca de la corona Amazonas fue una de las candidatas que me sorprendió muchísimo, esta mujer tiene clase, elegancia, de verdad que pienso que ella puede llegar muy lejos y representar muy bien a Venezuela en un concurso internacional, esperemos a ver cómo avanza la competencia pero es una de mis candidatas favoritas hasta el momento, es una chica bellísima, tiene porte y esto es lo que realmente la va a hacer resaltar en el concurso entonces esperemos a ver La Guaira es otra de las candidatas que me gusta muchísimo en esta edición del Miss Venezuela esta preciosura de mujer ya ha participado en concursos a nivel internacional y lo ha hecho excelente y pienso que de verdad podría ser una excelente Miss Venezuela, es una chica bellísima, una morena espectacular me encanta y pienso que podría ser un papel excelente en cualquier concurso que la envíe Portuguesa es otra de las candidatas que me gusta muchísimo en esta edición del Miss Venezuela 2023 es una rubia preciosísima que lo va a dar todo en esta edición, esta mujer participó en la agencia Batalla de Modelo del Canal Caracol donde fue la ganadora y lo hizo excelente, entonces confío mucho en ella y sé del potencial que tiene esta candidata Distrito Capital es una chica que me fascinó ayer en la imposición de banda, no la había visto es una mujer bellísima y siento que ella puede representar a Venezuela en cualquier concurso internacional y lo haría excelente, así que esta mujer no la podemos desperdiciar, ella tiene que llamarse Venezuela a nivel internacional Otra es Cogede, me pareció bellísima, una chica que tiene mucho potencial, que tiene que ser explotado sabemos que apenas la competencia está comenzando, pero ella realmente sé que va a ser un excelente trabajo me encanta y esperemos ver más de ella Táchira es hermosísima, me puse a buscar en redes sociales porque así no tiene mucho contenido pero es una chica muy bella, ayer cuando la vi yo dije wow, Táchira es bellísima y siento que ella se puede meter muy fácilmente en ese top 5 y llevarse una de esas coronas así que ojo con Táchira, lo va a ser excelente me atrevo a decir que Miranda tiene el rostro más bello del Miss Venezuela 2023 una chica espectacular que muy fácilmente puede entrar en ese top 5 y llevarse una de las coronas ya sea la del Miss Venezuela Internacional o Miss Universo Venezuela esta mujer le veo muchísimo potencial, así que ojo con esta chica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!